A Cristo coronar, divino salvador, sentado en alta majestad, es digno del or. Al Rey de gloria y paz, glores tributar, y bendecirán inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, glor eterno tributar de todo corazón.